En la hora de vestuario, durante la carrera vi el módulo de joyería y eso fue hace más o menos 7 años largos, que entré a joyería y ahí mismo empecé a crear la marca sin esperar como nada, sino por hobby. Ha sido muy gratificante, pero ha sido un carrusel de emociones como lo vivimos los emprendedores, pero ha sido muy gratificante como ponerle toda la pasión, la disciplina, la entrega para mostrar un producto con todo el amor y el alma puesto ahí. Siempre estuve enfocada en resaltar mi cultura boyacense, de dónde venía, esa conexión con la naturaleza y eso ha sido el reflejo de mi marca. Lo que yo siento como creadora, cómo lo reflejo en las piezas de joyería. Bueno, es un proceso manual, donde yo hago una investigación, paso a unos bocetos y de ahí se hace una talla manual. La técnica se llama acera perdida, que es una técnica ancestral en joyería y luego se pasa a metal. No se hace una fundición desde ramas reales, sino todo como el proceso manual que de interpretar la naturaleza, esas formas imperfectas y cómo se llevan a las joyas. Un inicio en redes sociales, donde no era como tan fuerte en ese momento, y hemos tenido como puertas abiertas de tiendas multimarcas en diferentes ciudades del país. Después de estas tiendas multimarcas que han sido una gran puerta para la marca, vinieron ferias como Expartesano, Expartesanías, ferias que permitieron el contacto con la gente. Pues yo como creadora, tener esa explicación de contarles todo el proceso creativo, materializarlo, conceptualizarlo. Y en este momento, pues ya fortaleciendo las ventas por página web. Y este año empezamos con el punto físico propio junto a una marca amiga de vestuario. Namna es una marca donde nos enfocamos a trabajar solo con fibra natural, pensando en especial en la mujer y en el medio ambiente. La palabra Namna significa transformarse. Ya llevamos más o menos cinco años en el mercado, lento, porque a nosotros nos gusta trabajar a una producción lenta, no sacar cantidades exageradas. Cada prenda que hacemos, la hacemos con mucho amor. Cada prenda es cortada a mano. Nosotros nos trabajamos con maquinaria industrial. Todo es cortado a mano, desde lo más pequeño hasta lo más grande que hacemos. Trabajamos con señoras amas de casa. Les ayudamos a la idea. El trabajo es muy bien remunerado. Trabajamos en lino, porque es una fibra natural, ¿cierto? Tiene una durabilidad más que todos los otros materiales. Los colores son colores muy sobrios. Siempre tratamos de trabajar, por ejemplo, negro, beige, gris. Si trabajamos un verde, entonces más o menos un tono así. Tonos muy pasteles, muy claros. Los clientes o nuestras clientas no están acostumbradas a tener colores tan subidos. Los clientes o nuestros 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 clientes o nuestros